Hola sesentásticos del canal de Youtube de una de sesenta. Hoy os voy a presentar cómo hacen los crepes de mercadonas. Calentar dos minutos cada cara, emplear media o plátano, lo ponéis aquí en trocitos y lo vais espachurrando con el tenedor, pero antes ponéis el crepe dos minutos cara a cara y cuando ya se ha calentado las dos cara a cara le ponéis medio plátano y lo ponéis así. Primeramente se calienta la sartén y después ponéis el siguiente, el siguiente, de un minuto a dos minutos, eso es lo que dice en las instrucciones. Y mirar cómo se queda el crepe. El crepe ya viene digamos hecho preparado, congelado en mercadona, vale dos ceros cuarenta y cinco creo. Vienen dos paquetes de cuatro, el otro está en el congelador, y como podéis ver solamente tenéis que calentarlo sin aceite en sartén autoadherente, le dais la vuelta, se puede tapar y controlar de un minuto a dos, pero la sartén tiene que estar caliente, yo había bajado el fuego porque iba a grabar, pero tiene que estar caliente. Como podéis ver, ahora pasamos este plátano a la parte que ya, que ya como han pasado los dos minutos en cada parte, cada cara, pues ahora pasamos el plátano chafado. Ahora procedemos, veis que ya lo tengo todo, también le puedes echar mermelada de fresa, de arándanos, como se dice esto, nocilla, de cacahuete, crema de cacahuete, veis, lo cerráis así, ya habréis bajado también el fuego, y como podéis ver, podéis pinchar también y darle la vuelta, la vuelta, pero no hace falta ya, porque ya está más que hecho, y os puedo decir que sale buenísimo, nada de azúcar, no le tienes que echar, también lo puedes hacer de miel y nada, ya a saborear esto para merienda, para desayuno, y si te apetece, pues cenarlo. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal, déjame un like, un comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy es martes 24 de septiembre del 2024, hasta el próximo, adiós.